Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Con tu alegría, que en tu mano se apodera En serio, a tu mano y a tu trabajo Quiero vivir mi vida, yo no quiero más promesa Quiero vivir mi vida, yo no quiero más Escienza de cero Y quiero más detrás de tu familia Para el juego de la carrera, a ellos tienen los boletos Nunca el último, dale, dale, dale tu cuerpo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale No, dale, 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 dale Yo realmente te a imparti lavi getta Zuna Precisó, dale, 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 dale Dale, 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 dale Yo no quiero másfilm en las aguas Ni siquiera man weekende at the Nile Pero no dime, cómo hacer Narpeuta entre Red Junto, dale, 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 dale Dale, dale, dale Y yo quería decirle Y yo quiero más fuerte Give me this up Pick y pick y pick y pick y pick y pick y Demasiado piki 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 Si yo en él seguro a nadie quiera, se va para la decha descentral deeka para la decha Me충 a la de piki Picky pick y pick y pick y picky Demasiado've Sch близifies Si yo en él seguro a nadie quiera, se va para la decha Si no queremos vas a piki,os no queremos失 au re- let's go Defanna infrast perceptions F deixa it Pre ciento  ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!